Además, en ese sentido, las competencias que don Eugenio venía desarrollando, las venía desarrollando incluso antes de ser yo alcalde, porque entré en el ayuntamiento antes de ser yo alcalde y desarrollé su actividad con anterioridad a mi alcaldía. Había arquitectos superiores también. El jefe de servicio. El jefe de servicio. ¿Quién era en ese momento el jefe de servicio, se acuerda? Pues, si no recuerdo mal, en ese momento estaba don Ángel Morales como jefe de servicio accidental, porque el otro jefe de servicio tuvo una baja prolongada durante ese tiempo en el febrero. ¿Le encargo a usted de forma personal, el señor Germán, con la dirección, la negociación, la petición de ofertas, toda aquella gestión que tuviera que ver con la segunda fase en el Consejo Podio Valente? No, no encargué personalmente a nadie nada. Yo, como alcalde de Puerto ya no me mando algo ese tipo de encargos, ni muchísimo menos. La segunda fase del Consejo Podio Valente se decide políticamente en el marco del equipo de gobierno, en la que están presentes todos los concejales y los concejales con las competencias en materia de obras, de urbanismo, etcétera, y es en ese momento cuando se decide la continuación de las obras del Consejo Podio Valente, cuando los concejales determinan quién es el técnico competente para desarrollar esos trabajos. Yo no encargo nada. ¿Usted no habló con esta persona, diciéndole encárguese, pida ofertas? En absoluto. Yo lo único que se dice es que cuando se toma la decisión de continuar con la construcción del Consejo Podio Valente, el Consejo Podio Valente se inicia en la legislatura 99-2003, en la que yo no estoy, y se ejecuta todo lo que son la obra de forrales, toliles y servicios auxiliares. Desde 2003 al 2007, que es la primera legislatura en la que yo estoy, ejecuta las prioridades mucho más importantes y, por lo tanto, no se ejecuta nada de obra, no se ejecuta nada de obra del Consejo Podio Valente o de la Plaza de Toros. Es ya en la siguiente legislatura, mi segunda legislatura, 2007-2011, cuando en el otoño de 2007 se tomó la decisión de continuar con esas obras, continuar con esa infraestructura más que con esas obras. Teníamos dos problemas, los mismos que había en el 2000. Teníamos poco presupuesto o ninguno y, además, lo que queríamos es que se pudiera hacer algo que se pudiera utilizar en las ferias de mayo. Y, entonces, a mí lo que me plantean los propios concejales que ya estaban en la legislatura del 99-2003, es que se ejecute de la misma manera que se había ejecutado la otra obra. Que se ejecute poco a poco con recursos propios y contratando fuera aquellas cuestiones que no podíamos hacer nosotros. De hecho, las partidas de suministros también son importantes porque muchas veces se hizo con recursos propios. Cuando a mí se me hace ese planteamiento de que se puede hacer de esa manera para poder llegar a mayo con algo practicable y poder, además, hacerlo sin recursos económicos, yo lo que sí hago es pedirle a los concejales que, bueno, si eso es así, yo lo que quiero es que se informe en relación a que eso se puede hacer así. Y si no se puede hacer así, y si no se informa, yo no soy partidario de hacer las obras de esa manera. Y así se lo he trasladado a los concejales en su momento. Por lo tanto, cuando se toma la decisión de que ya se había hecho así, que se continuara haciendo lo mismo, pues se le traslada al técnico que se entiende que es competente que redacte el informe correspondiente y que, además, no solamente el técnico, solicite el informe de legalidad de esa forma de actuar. ¿Ese acuerdo, esta decisión política, no fue aprobada en el pleno del Ejuntamiento? No, es que no es una cuestión de competencia clinaria. Es decir, es una iniciativa política, como viene a decir usted. Es decir, la iniciativa política es continuar con unas obras que se habían iniciado en el año 29-2000. ¿Que no tiene que ser aprobado en pleno? No, es continuar con una infraestructura. El cómo hacerlo, luego ya lo tienen que decidir los órganos técnicos y políticos. En esa explicación que nos ha dado, y una vez que se habla el tema, se decide, le ha trasladado al técnico, nos ha dicho, le ha trasladado la decisión al técnico que ustedes consideran competente. Además, trasladar, y disculpe, señora Fiscal, trasladar mi decisión personal de que o había informe o eso no se hacía esa manera. Bien, ¿esa decisión personal de petición de informe la hace usted directamente al señor Eugenio Ángel Manso? No me consta, creo que no. Creo que estábamos reunidos hace mucho tiempo. Y, por lo tanto, estábamos reunidos con el propio equipo de gobierno, que era muy normal que ocurriera eso, y llamamos al técnico competente, que además lo llama el concejal que sabe que es el técnico competente, y se le traslade la intención política de hacer eso, y si es posible de esa manera, y si no es posible, ¿no? ¿El concejal es el concejal de urbanismo? En ese momento todavía el concejal de urbanismo y obras. ¿Es el concejal? No, no, eran dos. Uno que era de urbanismo y otro de obras, que además son, esos dos concejales, los que tenían la experiencia de la ejecución de esa manera de la primera fase. Porque eran concejales que estaban también en la legislatura del año 99 al 2003. Esas dos personas que están presentes, ¿cuánto se le comunica a Eugenio Ángel Manso que el abore ese informe? Sí. ¿Se le comunica verbalmente? Claro, claro. ¿Se le hace un encargo? Sí. De forma... ¿Por qué se elige a esa persona, a ese técnico? ¿Por qué se considera que es el más competente? En primer lugar, ¿quién es el que? Porque es la persona que ha venido desarrollando esos trabajos hasta el momento y entiendo yo que desde el punto de vista del concejal competente que además no conocía porque ya había estado en la legislatura anterior y después se procede de servicio determina que es esa persona. ¿En qué consiste exactamente ese encargo que se dice? ¿La elaboración de un informe para la viabilidad? ¿Cuál fue el contenido? El contenido es muy claro. Es decir, esto se ha ido haciendo de esta manera y no tenemos otra posibilidad sino seguir haciéndolo de la misma manera que lo hemos hecho. Pero, creo recordar que alguno de los concejales que están ahí así lo dijo, pero el alcalde quiere que si esto se pueda hacer así haya un informe que permita que esto se pueda hacer así. Posiblemente si yo no hubiera pedido ese informe entonces no estaríamos hoy aquí porque ya digo que el otro se ejecutó de esa misma manera como no constaba en un proyecto único pues ninguna sindicatura de cuentas lo pudo ver. Pero yo sí lo que dije fue que si seguíamos a seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho antes yo entendía que eso debería ser informado. ¿La primera fase consistió en el graverío del curso? Bueno, depende de lo que considere en la primera fase. Yo entiendo que la primera fase de la plaza empieza con todos los servicios auxiliares los corrales los toalletes una instalación importante que estuvo siendo utilizada durante bastante tiempo de forma aislada porque se anexaba una plaza rotátil y entonces lo que hicimos fue que en el siguiente impulso de la obra pues empezar a hacer el cerramiento de... No obstante el graverío sí que fue edificado por anterioridad a la fase que nos ocupa ¿no? No, no, el graverío no el graverío es el objeto del fraccionamiento. Se hizo con publicidad se llevó a cabo un procedimiento diferente no se fraccionó. Los corrales todo eso no se hizo ninguna publicidad no se hizo ningún procedimiento lo que se hacía era solicitar suministros se aplicaba por administración la obra por administración y se contrataban con empresas por las cosas que no podía hacer el ayuntamiento insisto igual que se hizo una segunda fase La segunda fase ha sido la única que se ha fraccionado La única que tiene informe de fraccionamiento La única que tiene informe Y la única que se ha fraccionado Ya le he dicho que la primera fase según lo que a mí me informan y ahora en los expedientes municipales se ejecutó de la misma manera pero no hubo informe de fraccionamiento ¿Indica usted en ese momento los complejales o señor Jelmanso el plazo ¿para cuándo tenía que estar acabada la plaza de todos? No se indica ningún plazo de terminar porque una de las motivaciones de hacerlo de esa manera es que se haga la obra que se pueda hacer para ser utilizada en el mes de mayo y no que se acabe porque de hecho ni se acabó ni muchísimo menos se utilizó parcialmente lo que se había hecho hasta mayo y con posterioridad se fue haciendo más obra entonces no se le dice que en mayo tiene que estar acabada un curso polivalente sino que en mayo la obra que tengamos se utilizará ¿El objeto global en la finalidad será un curso polivalente? Sí el objeto de todas las fases será un curso polivalente Eugenio Ángel o alguno de los técnicos que me informó la dificultad o la imposibilidad de llevar a cabo ese curso polivalente en ese tiempo una obra de esa envergadura en ese tiempo No no me informó y en términos lógicos porque ya le estoy diciendo que es que no le dijimos que en mayo tenía que haber una plaza de toros construida y terminada sino que hiciéramos la parte de obra que se pudiera hacer de la manera que se decidió que era modular para que en mayo se pudiera utilizar lo que hubiera es lo que se hizo simplemente en base a cuestiones técnicas a usted si le indican que se pronuncie también acerca del tipo de contratación o simplemente un informe técnico Bueno a lo que se habla no se habla de contratación lo que se le dice es si esa obra se puede hacer de esa manera para poder ser utilizada en mayo la parte que esté construida ¿Quién informa o quien valora o decide la fragmentación del contrato? La fragmentación del contrato no la valora nadie está informada en su legalidad por parte de la Secretaría Municipal ¿Usted confiaba plenamente en Eugenio Ángel Manso? Sí, sí por supuesto yo no tenía por qué no confiar en el técnico competente en la materia ¿Firmaba lo que esta persona le presentaba? ¿Llevaba a cabo una valoración de las ofertas que él pedía? Absoluto pero no solo de este técnico sino de ningún técnico municipal yo no he dudado nunca de que la resolución que se le pone a la firma por parte de un departamento municipal es conforme a el hecho y en su expediente se contiene todo lo que la resolución manifiesta y por tanto yo nunca he dudado de eso nunca he hecho una labor de fiscalización de la gestión administrativa de los técnicos de los técnicos municipales no he analizado las diversas ofertas ni este ni ningún contrato o resolución que él haya podido dictar ¿Usted sabía que el fraccionamiento era algo excepcional en materia de contratación? Claro por eso que lo sabía es por lo que como le digo cuando me dicen de hacer las cosas de la misma manera que en la legislatura de 99 en 2003 digo que ojo porque eso es excepcional y para eso yo necesito que los técnicos me digan que se pueda hacer ¿Por qué no obra ese informe de necesidad del fraccionamiento? No lo sé ¿Si usted lo solicita? No yo lo que no solicito es yo no tomo la decisión del fraccionamiento si yo hubiera tomado la decisión del fraccionamiento y hubiera solicitado un informe para que me dijeran si yo lo que digo es que si esa obra se va a ejecutar de esa manera si esa obra se va a ejecutar para que yo firme cualquier tipo de resolución en ese sentido necesito que se informe eso no lo he trasladado por ejemplo a nadie simplemente en el planteamiento de la ejecución de esa obra de esa manera solicito que se informe en presencia insisto de la demás gente en México ¿No existió tampoco el pliego de cláusulas particulares que justificasen ese planteamiento? Pues me imagino que no si no está en el expediente A pesar de ello ¿Considera justificada técnicamente en base a ese informe que se pudiera llevar a cabo la decisión del aura? Yo no considero técnicamente nada porque no es mi misión yo lo único que me limito es a cumplir en ese sentido con las resoluciones que son de mi competencia en el marco de los informes que hay en el expediente ¿Usted tenía conocimiento de su competencia para contratar de forma unilateral sin necesidad de ser aprobado por el pleno? Sí, hasta en ese momento hasta 4 millones y medio de euros prácticamente y mi competencia para resolver yo está muy por encima de... ese no es el motivo sino que en mayo tenemos que tener algo de obra para poderla a todos porque yo podía resolver hasta 4 millones y medio aproximadamente según las bases de ejecución de personas anterior En el pleno del ayuntamiento más allá de las aprobaciones presupuestarias de gastos se fue informando orden del día de la... de la elaboración la construcción la evolución de esa plaza de toros Por supuesto la construcción era algo evidente los concejales de todos los grupos políticos veían que se estaba construyendo por lo tanto es difícil ocultar una construcción como esa pero es que además todas y cada una de las resoluciones municipales de alcaldía todas y cada una de las resoluciones de alcaldía y de forma numerada pasan por el pleno municipal todos los meses si hubieran visto algún tipo de anomalía o hubieran algún tipo de duda como hacen en muchísimas resoluciones ahí están las actas del pleno en el que preguntan señor alcalde en relación a la resolución dictada por usted fecha tal tal esta cuestión pasaron todas y no hubo ninguna sola pregunta con anterioridad a finales de 2007 ¿usted conocía a María Luisa Calvo del Valle? ¿con? ¿con anterioridad a finales de 2007? no yo a esta señora la conozco cuando está en las obras de alguna vez que he ido por allí y poco más no he tenido si la he visto un par de veces en mi vida no la he visto más ¿a Fernando Sánchez Mora? a Fernando Sánchez Mora lo conozco de ahí de Puerto Llano pero no he tenido un tipo de relación con él salvo la administrativa ¿no hubiera amigo suyo Fernando Sánchez Mora? ¿no hubiera tenido ningún contacto tampoco con ellos edificación construcción con anterioridad a esta fecha? no ¿sabe si eran amigos o conocidos de Eugenio y Manson? no me consta en cuanto a la segunda fase ¿en qué consistía esa segunda fase? cuando habla de la segunda fase se refiere a la de cimentación y la de lío ¿en ello consiste? ¿en eso consistía esa segunda fase? si se refiere es que me pregunta si me está preguntando por la cimentación y la de lío después de la fase corrales lo siguiente que se hizo fue cimentar para poner los distintos módulos y hasta donde no hubiera tiempo en de esas en finales de octubre de 2007 no hubieran empezado ¿en finales de octubre de 2007? en octubre de 2007 finales de 2007 en 2007 absolutamente nada nada es en esa fecha en octubre de 2007 cuando se contacta se le solicita el informe técnico Eugenio Germán y este señor contacta con María Brisa Carlos del Valle ¿con quién contacto? no lo sé yo sé que en esa fecha es cuando se toma la decisión de continuar con la obra de la plaza de torosa ¿no le dijo he contactado voy a pedir ofertas para un estudio previo de viabilidad? absoluto no es más como ningún otro técnico me da cuenta de como alcalde de día a día de su actividad en todo caso hablarán con los concejales de legado pero a mí no no hay ningún técnico a decirme nada de eso ¿la elaboración de un proyecto de viabilidad del COSO era un contrato de servicios? o no me imagino no le puedo dar cuenta de a pesar de no decirle nada sí que se aprobó que fuera esta señora la que llevó se acabó esa elaboración el proyecto inicial me imagino que sí se aprobaría sí se instruyó el expediente correspondiente y se resolvió en ese sentido la fecha de representación de ese proyecto básico ¿se acuerda? no fue aprobado por usted eso sí ¿se acuerda? sí no recuerdo a mí pero sí claro si soy yo quien lo tiene que aprobar si era mi competencia después de aprobar este proyecto de viabilidad se aprobó la elaboración del anteproyecto yo no estoy en la administración diaria de un procedimiento de este tipo entonces lo que conste del expediente administrativo y las resoluciones son los que dan la calidad y la certeza del productor la aprobación de todos esos proyectos de viabilidad de los proyectos de este básico en base a que informes se aprueba que conste en el expediente es decir no son informes no son informes verbales yo no creo que no he firmado nunca una resolución con un informe verbal todo eso no tenía conocimiento creo que no el manso que solicitaba las ofertas claro no es que tuviera conocimiento expreso de eso sino que insisto yo entiendo que el procedimiento se sigue con normalidad por el órgano técnico competente y no no le he hecho cuenta a ninguna situación de esas que me comentan al igual que se le ha preguntado al señor Bácer Calvo nos puede explicar la coincidencia de fecha de aprobación informe aprobación y presentación de un proyecto básico de una obra de esta envergadura no le puedo explicar ninguna coincidencia de fecha porque ya le digo que ni recuerdo cómo fue ni le puse especial de atención a nada de eso yo me limitaba a resolver conforme el expediente administrativo me trasladaban las unidades administrativas de cada servicio municipal no le puedo decir si hay coincidencias en mi coincidencia no me consta nada sabe que esta misma señora esta arquitecta se le adjudicó también la dirección de obra pues si está en el expediente en el expediente igualmente la misma fecha se aprueba y se adjudica igual en los mismos términos comprobadas considerando los informes se aprueba visto el informe visto el expediente firmo en mi asociación era si lo sabe si era práctica habitual solicitar ofertas para una determinada contratación o para un determinado servicio de forma oral de forma telefónica en el visavis o esas ofertas son solicitadas por escrito realmente como le he dicho antes siempre he confiado plenamente en los servicios municipales no solamente a lo largo de mis 10 años como alcalde sino cuando he estado en los medios de la administración pero no he profundizado ni he puesto pegas a como se hacían las cosas como se hicieran las cosas como se hacían no lo sé es habitual que nos incorporen las ofertas a los procedimientos a los expedientes de recontratación la solicitud de ofertas yo no he dicho eso yo he dicho que no sé cómo se formulaban las peticiones de oferta ni quién las formulaba lo que he dicho es que en el expediente administrativo que están los distintos órganos de control y verificación de los expedientes tendrían que estar los elementos que la normativa procedimental establece que estén yo no creo que no se cumpliera con la norma en el Ayuntamiento de Puerto Rico en ese sentido lo que se ha dicho usted no examinaba esas ofertas si costaban o no costaban ni examinaba la existencia de documentación ni examinaba ni verificaba la legalidad de la documentación que existía porque creo que mi competencia no es esa de hecho el expediente cualquier expediente administrativo en su examen de existencia de documentación y de legalidad de la misma pues tiene distintos órganos que velan por esa legalidad y que yo como alcalde pues entendía que eran legales y a partir de ahí firmaba la resolución que si no no es cierto que acordasen previamente que se le iba a adjudicar tanto a María Luisa Cargo del Valle como al señor Fernández Sánchez Mora y por eso se llevase a cabo esa aprobación por mi parte en ningún caso ¿sabe decirlo ante la ejecución la ejecución en materia de la obra el señor Ángel Manso ¿supervisaba o trabajaba directamente en la obra? Sí, claro era el técnico competente y me imagino que verificaba que la ejecución fuera la correcta ¿te informaba el señor Ángel de la evolución? Yo digo que a mí normalmente los técnicos municipales no me informarán directamente hay en ese momento hasta seis concejales delgados liberados que tienen dedicación exclusiva para tratar esos asuntos y esos temas del día a día y uno ocupaba la dirección política de un municipio como el municipio de Puerto Llano que no es para estar con el técnico municipal de cada área hablando cuando lo veía cuando iba por allí lo saludaba igual que a cualquier otro técnico con normalidad pero no había encontrado un seguimiento especial de esa obra ni de ninguna y firmaba las propuestas que se le presentaban para cada uno de los distintos partidos de esa obra las resoluciones quiere decir bueno claro es decir yo firmaba las resoluciones que ponían fin a un expediente con una propuesta no firmaban las propuestas se llamaba la resolución porque la propuesta venía hecha por el órgano administrativo competente los firmaba sin finalizarlas por supuesto por esa confianza en los órganos administrativos claro es que como iba a decir antes no he determinado es que de lo contrario mi trabajo es imposible es decir yo firmo cerca de 3.000 resoluciones al año si yo tengo que examinar todos los expedientes previos todo el mundo como un ejemplo por ejemplo la resolución es una de las nóminas si tengo que ver el informe es imposible no puedo publicándonos nuevamente en el mes de enero de 2008 en concreto en el infierno de 14 de enero o 15 de enero dependiendo si existe fall o no existe fall de enero de este año ¿conocía usted este informe? ¿lo conozco? lo conozco claro evidentemente le conozco ese informe del señor secretario porque si no no hubiera firmado ninguna de las dos ¿lo conozco con anterioridad? ¿el informe o con posterioridad? con anterioridad no yo conozco el informe uno como uno cuando se inicia el procedimiento de ejecución del informe ese informe fue la base para acordar esta fragmentación no en la ejecución de la obra sino en la computación yo es que no acuerdo ninguna contratación ninguna fragmentación yo me remito a firmar las resoluciones una propuesta de aplicación para la ejecución de una obra en la que previamente se está informando que se puede hacer así en ese informe ahora mismo también en sus contestaciones se ha ido indicando que se basan en los informes técnicos de los técnicos plural el único informe técnico es el de este señor no hay dos hay un informe técnico y otro técnico jurídico que es el del señor secretario es decir cuando se habla de informes técnicos habla del técnico en sentido literal y del técnico jurídico que es el del señor secretario en el informe técnico en sentido literal también se hacen constar cuestiones jurídicas ¿a un técnico le competen esas cuestiones jurídicas? yo no sé si no termina la competencia de los técnicos menos de los técnicos informes me ha dicho la necesidad normativa en esos informes incluso en los proyectos de profesionales es una parte sustancial no significa no tiene ninguna significación en el tema de hecho los proyectos de obra tienen una justificación política que es el del mundo 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 está cierto las justificaciones normativas de proyectos son parte de los proyectos un informe técnico ¿es necesario que un informe técnico se pronuncie acerca o acuerde la fragmentación en la contratación? le repito lo mismo no sé lo que es necesario o no es necesario en un informe técnico yo lo que dije es que se me dijera si tengo vamos a hechos no a valoraciones ni a decisiones jurídicas la valoración la haremos en estratos aunque alguna ya se le hacía anticipada por esta presidencia ¿fue una decisión política? ¿esa fragmentación? no fue una decisión política la continuación de la obra del Coso Polipadente la fragmentación de la obra insisto fue una decisión tomada con los informes técnicos preceptivos porque si no yo como organo político no la habría tomado ese informe de 14 de enero se presenta con anterioridad al proyecto de viabilidad que si sería emitido por un técnico en este caso la arquitecta ¿cómo le quiere decir? el informe técnico el cual se basa esas recusiones es emitido con anterioridad al proyecto de viabilidad no conozco lo que es un proyecto de viabilidad un anteproyecto no sé si antes había un documento técnico que permitía el informe técnico yo me repito a lo que te he dicho yo solicito que para que sea de esa manera se informe que se puede hacer tanto técnica como técnica vista la premura necesaria es lo que nos ha explicado de tener un ámbito funcional para mayo de 2008 así es las necesidades técnicas de la obra son esas necesidades de poder utilizarla de forma separada de forma individual cada uno de los módulos claro así es bien se ha repostado también este artículo 68 nos establece esa excepcionalidad a la fragmentación claro queda justificado y para ello se propone confrontar a diferentes empresas ¿nos está haciendo costar la forma expresa esa fragmentación de la contratación? no le entiendo la pregunta señor fiscal la formulela por favor y en el ámbito estrictamente fáctico por favor bien que un informe técnico hace constar o propone contratar a diferentes empresas si ese hecho no es una justificación en sí de la fragmentación de la contratación eso es valoración la valoraremos nosotros ¿usted consideraba justificado el accionamiento en la contratación? bueno yo tal y como se me explicó que se había hecho la obra anterior y la operatividad de seguir haciendo de esa manera para que en mayo avanzar sobre la construcción y poder tener la operativa yo entendía y sigo entendiendo que que se hizo como correspondía este informe continúa diciendo que circunstancias estas que quedan acreditadas en el proyecto técnico elaborado al efecto ¿qué proyecto técnico? si no se había presentado no sé si había proyecto ante proyecto yo no emito ese informe por lo tanto no puedo decirle a qué hacer referencia pero su decisión se basa en ese informe mi decisión se basa en que hay un informe técnico y un informe jurídico que dice que eso se puede hacer de esa manera los antecedentes jurídicos o técnicos para emitir esos informes no le puedo dar yo respuesta finalmente se aprobó la fragmentación de la ejecución y de la contratación es cierto yo no sé si se aprobó por ningún órgano yo no recuerdo ningún órgano que aprobara nada pero si se fragmentó sí, la obra se fue haciendo modularmente tal y como se decía en el proyecto ¿saben cuántos expedientes cada una de esas distintas fases? no sé en cuántos expedientes no sé no sé todos ellos con factor menores se le pasaba a usted a firma todos ellos cuyos expedientes una vez concluidos se le pasaban a la resolución de todos esos expedientes de concreto de la fase de cimentación ¿no es cierto que se le adjudicó a una única empresa? cada una de esos expedientes que yo sepa no no recuerdo ahora pero creo que la fase de cimentación cada empresa hacía la parte que le correspondía dentro de la cimentación hacía la excavación luego había ¿qué se llama? el tema metálico el tema de madera es decir íbamos construyendo algo en lo que cada empresa hacía la fase que le correspondía no sé los 18 expedientes en los cuales se dividió se fragmentó la cimentación fue aplicada a una única empresa la empresa FIQUER la empresa FIQUER ¿es cierto? si lo gracias a los expedientes era así ¿esa empresa estaba clasificada? no entró en clasificaciones ni en análisis como digo de las situaciones jurídicamente ¿esa empresa había trabajado con anterioridad para el ayuntamiento o con posterioridad? es una empresa local y me imagino que sí que habría trabajado hasta con anterioridad y con posterioridad ¿tiene algún vínculo con esa empresa en el mundo solar profesional el político de ese momento siempre se seguía la misma dinámica ¿era Eugenio Ángel quien seleccionaba o la empresa se le adjudicaba y si lo pasaba para firma no lo sabe si era él quien lo seleccionaba a mí quien me pasa los expedientes de construcción de obra de construcción de esa obra y de todas las obras es el técnico responsable de construcción que es efectivamente don Eugenio y por lo tanto era quien me pasaba las propuestas de contratación después de mayo quedaron obras por hacer incluso de la misma de ese mismo coso polivalente se llevaron y se continuaron en ese momento después de mayo no existía ya esa premura ni se llevó a cabo la ejecución de la misma forma ¿por qué no? sí, sí después de mayo se siguió terminando lo que era el coso lo que era tal hasta luego ya más adelante si el esfuerzo político era para respetable para mayo pasado mayo la cosa variaría algo es evidente ya no si reconducimos el debate a términos de racionalidad ya no se planteó esa pregunta no bueno el señor Raster Calvo más allá de ser secretario ¿tenía algún título personal? sí cuando se le pasa el informe del 2008 que fundamenta su decisión posterior lleva el visto bueno la variedad jurídica del secretario con anterioridad de su firma no a mí no no se me pasa el informe técnico del 14 de enero ni con anterioridad a mí se me pasa cuando se empiezan a ejecutar las obras por parte del departamento correspondiente cuando se dice que el órgano de contratación soy yo y a mí se me pasan las resoluciones como yo había dicho que para ejecutar eso de esa manera yo no iba a aprobar ni una sola resolución que no estuviera fundamentada en derecho desde el punto de vista técnico lo que me pasa es con toda y cada una de esas resoluciones los dos informes el informe jurídico y el informe técnico y es cuando yo veo esos informes ¿en algún momento el secretario le informó de la dificultad de llevar a cabo la fragmentación o la necesidad de esos informes técnicos que eran detallados para justificar o acordar esa fragmentación? en ningún caso yo de este tema no hablé ni nunca he hablado con el señor secretario señor Julio Villuenda ¿lo conoce usted? tengo relación de ciudadanía y de la relación administrativa que luego en los años 2009 y 2010 estuvo con el municipio ¿sabe si tenía alguna vinculación con la empresa adjudicataria sobre la recimentación? lo desconozco no sabía que era accionista de esa empresa lo desconozco vínculo personal más allá la llevaba a cabo obras en su vivienda llevó él no llevó una empresa en su empresa en el año 2011 tres años después en el 2008 al accionista mayoritario de la empresa Iker lo conocía usted el señor José María no 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 ¿no es cierto que esa empresa le ha llevado usted a algún asunto como letrado? pues como letrado sí he podido llevar a algún asunto que los conozco ahora mismo ahora ha sido en el año 2014 o 2015 claro es muy difícil en una ciudad muy portogiano cuando uno quiere ejercer la colegía con responsabilidad a todos estos hechos estoy diciendo yo mi colegía a finales del 2013 cuando abandoné mi condición de alcalde porque nunca he solapado ambas cuestiones y se ha llevado algo ahora ha sido como digo en el año 2014 o 2015 al señor Francisco Paz Núñez lo conocían en el 2007 o 2008 era el coordinador de infraestructura principal ¿este señor también estaba presente cuando acuerdan y solicitan y encargan al señor en ningún caso este señor no tenía nada que ver con las obras de construcción de este tipo porque este señor su nombramiento estaba ubicado en el edificio oficial de la provincia era coordinador de infraestructura este señor lo que se dedicaba era pues a desarrollar como ingeniero de obras públicas que era pues el polígono de industria de la napa o otras obras de obras públicas que se acometieron en ese momento no tenía nada que ver con el tema quiero anunciar que voy a contestar a las preguntas de la sala y de los letrados de la defensa de todos los letrados de la defensa de todos los letrados de la defensa con todos mis respectos a los letrados de la acusación popular no por ellos sino que en los 60 no voy a contestar a la defensa con el orden que no se ha establecido anteriormente junto a las defensas que no existen a este incipiendo por la ruta desde el medio usted o usted con su venia no hay inconveniente por esta presencia yo le he que no se ha establecido mucho más que me quita no hay bien Juanquín buenos días buenos días ha contestado esta pregunta de la señora fiscal que en la funda de la funda de la funda de la funda se hicieron los corrales del proceso por la venta lo que estamos interpretando que fue la primera fase eso es y luego un pano en la obra ¿de cuántos años? de una legislatura completa prácticamente desde el 2003 hasta el 2007 que es cuando se reinicia lo que estamos llamando segunda fase con la cimentación graderío y saneamiento que es concretamente las partidas o la obra a la que se refiere tanto el informe técnico como el informe público del secretario así es quería preguntarle en esa primera fase lo que hemos llamado primera fase de la obra del proceso polivalente la que se ejecuta entre los años o la legislatura del 99 al 2003 donde se hacen los corrales ¿a usted le consta quién era el técnico del ayuntamiento encargado del seguimiento de la obra? el mismo que la segunda fase el técnico competente en materia de construcción y obras que era don Eugenio no es más cierto que a usted le consta que era don Fernando Sánchez Mora para hacer los corrales se encargó precisamente el ayuntamiento en cuestión encargó una adjudicación concreta a ese aparejador externo ¿no le consta a usted este dato? no, no le consta porque yo no estaba en ese momento con posterioridad ¿no le consta de haberlo comentado? no me consta ninguna contratación y adjudicación hecha en el momento en el que yo no estaba nombró usted personalmente como ha dicho como personal de construcción al señor don Francisco Paz Núñez este señor es ingeniero de caminos canales y puertos así es ¿por qué lo contactó usted? era amigo suyo tenía un... porque era un técnico de reconocido prestigio y conforme establece la normativa en materia de función pública ese año se acordó por el pleno municipal la contratación de 8 personas como funcionarios del pleno para cada una de las distintas áreas así como para cada uno de los grupos municipales entonces para el área de desarrollo de infraestructuras este señor era un técnico de reconocido prestigio y se contrató para desarrollar ese cometido cometido como le digo de desarrollo de infraestructuras era su nombre específico de ese cargo era coordinador de inversiones infraestructuras y desarrollo humanístico así es ¿y le pedía usted asesoramiento habitualmente en materia de inversiones municipales yo no era un funcionario a disposición de la alcaldía era un funcionario a disposición de la corporación municipal tal y como establece el estatuto de un funcionario de empleo entonces todos los proyectos de infraestructuras inversiones que se hacían pues pasarían por el de antes le voy a hablar ahora en un momento que es el foliado número 430 es una circular que usted emite a todos los servicios si usted reconoce haberla enviado y su contenido no sería necesaria la exhibición en caso contrario si la solicitaría 430 430 es una copia la solicitaría de la ¿Reconoce usted como propio ese documento? Sí, sí. Reconoce haberlo enviado a quien teóricamente aparece como estimatario, que son todos los servicios escolares. Sí, igual que ese documento hay en relación al resto de funcionarios de empleo que se nombraron para el departamento personal, para el departamento medioambiente y para el resto de departamentos. Porque ese documento dice que si no sería imposible el trabajo, una persona que no es de plantilla, que no es de ese servicio y que tiene las funciones de asesorar e informar, como ahí dice, a la corporación municipal, pues debe tener acceso a los documentos y a la información de ese servicio. Y lo que se le traslada a los funcionarios que componen los distintos servicios es que ese señor está nombrado para que asesore a la corporación municipal y, por lo tanto, cuando pida una documentación, lo está haciendo con la autorización del señor alcalde y del señor concejal, en este caso de urbanismo, o de personal o de medioambiente. ¿Le consta a usted que el señor Paz ejercía de facto esa facultad de coordinación entre los funcionarios y personal laboral? No es una cuestión de coordinación entre funcionarios, sino de coordinación de desarrollar una política en materia de urbanismo o de medioambiente tal coordinada. Es decir, que las cosas existieran, pero no es una coordinación desde el punto de vista laboral de los trabajadores, sino que es más de proyecto político, porque estamos hablando de funcionarios y de empleos. En ese contexto no se entiende esta misiva a los servicios. Es decir, lo que usted está diciendo aquí es las órdenes que dé don Francisco Paz Núñez son equivalentes a las que da el señor alcalde, presidente. Yo no entiendo eso. No se entiende en el contexto... Bien, está contestado a partir de ahí para el tiempo. Sí, ¿no? Es una cuestión absolutamente práctica. Lo que estoy intentando preguntar es si realmente a usted le consta que haya ejercitado esas facultades de coordinación con el plano del personal laboral de los funcionarios. ¿Le consta a usted que este nuevo cargo figuraba dentro del catálogo de la relación de puestos de trabajo? No, ya he dicho. Son cargos de funcionarios de empleo que por aprobación plenaria se nombran para los distintos departamentos municipales. Y por tanto eso nunca puede estar en la relación de puestos de trabajo. ¿Tiene usted constancia de que existiera algún tipo de disturbio o malestar entre funcionarios de carrera, por ejemplo, el jefe de sección de arquitectura, con la creación de este puesto de trabajo y sus funciones concretas? ¿Dónde va todo esto? ¿Me puede ilustrar un poquitín? Únicamente estamos intentando... No vamos a hacer una auditoría al Ayuntamiento de Puerto Llano genérica en temas de designación de ese tipo de cargos... Estamos intentando delimitar... Intento estimar respecto a la conexión de ese con los hechos que están introduciendo el hijo. No es sencillo, señor Eretzú, se llama... Estamos intentando delimitar el catálogo de facultades y competencias que tenía este señor dentro del organigrama municipal y en concreto dentro del servicio urbanístico. Entonces, entendemos que esa cuestión es absolutamente necesaria de resolverlo. No con círculo, sino directamente. No con círculo, sino directamente. No, directamente le preguntaba... ¿Le dijo a usted que tenía problemas realmente porque se solababan funciones o que se retiraban funciones? No me consta ningún tipo de problema. El estatuto jubilio del funcionario de empleo viene muy limitado en la norma y el del funcionario de carrera es el que es. Y por lo tanto, yo ahí lo que digo con esa carta es que a ese señor en relación a los expedientes de ese departamento, igual que a los expedientes del resto del departamento, se le debe informar porque es la persona designada por la corporación para asesorar en esa materia a la corporación. Por lo tanto, si existían rencillas personales, había determinados problemas de celos y demás entre los funcionarios municipales, con ese departamento, pues no lo sé, ni me consta, ni nadie me lo trasladó. Simplemente tenía que estar contestando. ¿Sabe usted que la función de emisión de informes está específicamente reservada al puesto de trabajo de arquitecto superior con la propia relación de puerto de trabajo con la propia representación del departamento? No me consta eso en el caso. ¿Pide usted o alguien de alcaldía o de su entorno de alcaldía ofertas alternativas o complementarias a las que se pudieran pedir por parte de técnicos municipales? En ningún caso, ni en este, ni en ningún procedimiento, ni en ningún expediente. ¿Parece usted que el señor Francisco Paz era una persona técnica de reconocido prestigio? ¿Le asesoró usted en la obra del curso Caurino? No tuvo nada que ver porque era una obra que no estaba en el marco, como digo, de su nombramiento. ¿Como coordinador de inversiones cree usted que no estaba dentro del marco de su nombramiento? No lo entendimos así, desde luego no participo en absolutamente nada. ¿Cuál es la razón en concreto? Es un talento desaprovechado, se lo he dicho. Porque usted entiende que sí, yo le estoy diciendo que entendimos que no, que entendimos que no. Yo le he preguntado únicamente por la causa. Está contestada. Por la causa, no por la razón. Sí, no, es que, vamos a ver, que ya lo demás lo valoramos. Está incendiendo el ámbito, como pasa en esta, por desgracia, audiencia provincial, desde tiempos inmemoriales, que la presidencia lo único que dicen es valoración, estrado, valoración, estrado, valoración, estrado. Así que vamos a los hechos. Y hechos concretos que sean conformes al contenido estricto de los escritos de la acusación formulados por las partes procesales que formulan la acusación en este hecho. Y no lo voy a volver a repetir. Valoraciones a estrados. ¿Ya está? Sí, por supuesto. En ese sentido, reformulamos la pregunta. Son únicamente sobre hechos, en concreto. Si fuera sobre hechos, no tendría que haber desde nuestra presidencia que las únicas intervenciones que ha hecho ha sido respecto a limitar las preguntas sobre valoraciones. Consuelo, ya prosigo. Sí, puede continuar. Bueno, vamos a hablar, Joaquín. Decía usted que usted no encargó personalmente a cometer las labores concretas, encomendar la obra o el seguimiento de la obra a Eugenio. ¿Quién lo hizo entonces? ¿El concejal de obras o el concejal de urbanismo? Dado que estaban bifurcadas esas competencias. Lo que he dicho antes, aquí no es una cuestión de recomendar a nadie que es funcionario municipal o personal laboral fijo, con una competencia de determinada que haga su trabajo. Es decir, era un trabajo que venía desarrollando con anterioridad y, por lo tanto, yo no recuerdo ningún momento en el que se le dijera a este trabajador o a cualquier funcionario, usted se dedica a esto. Este señor se dedicaba a esto, se venía dedicando y, por lo tanto, cuando se decide, continúa la normalidad de la... Bien, sé que está contestada ya para las preguntas del fiscal, porque esa es la segunda esclavitud de la presidencia. Es recordar sistemáticamente a las partes que no se formulen las preguntas que ya se han formulado anteriormente. Y por mucho control que tiene esta presidencia, tiene que decírselo otra vez. Está formulada, contestada y, además, muy ampliamente. Como todas las que están formuladas en esta sala, en el día de hoy. Lo cual es obvio y notorio y no voy a volver a repetir. Así que, por favor, les requiero que no repitan las preguntas que ya se han formulado. ¿Usted en algún momento amenazó a don Eugenio para que llevara a cabo la obra o la ejecutara de una manera concreta? En ningún momento, en ningún caso, ni a este trabajador ni a ninguno con el que he trabajado a lo largo de los dos años de la mesa. El motivo que se ha abarajado aquí de que la obra tuviera que estar terminado en mayo, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo de que se tratara de acabar la obra en mayo o la mayor parte posible de la obra en mayo? ¿Cuál era la razón? Contestada. ¿O también funcionalidad? Contestada, señor. Está contestada con reiteración y además por el concepto de notoriedad. Para más intriga. Bien. Vamos a ver. En relación con las resoluciones que usted firmaba como alcalde, ¿quién redactaba esas resoluciones? La resolución viene redactada de la unidad administrativa o del servicio municipal que instruye el expediente. ¿A usted se las pasaban a la firma de forma puntual, una vez a la semana, por motivos de oportunidad? ¿Cómo se realizaba aquello? Dependiendo de mi presencia en la alcaldía, porque no me dedicaba todo el día a estar en la alcaldía y firmar resoluciones, pues se iban acumulando las resoluciones y yo las iba firmando. Si tenía algún tipo de duda o algún tipo de problema en relación a alguna resolución, o bien llamaba, solicitaba el asesoramiento del secretario, o bien directamente de la unidad administrativa o servicio que me pasaba a la firma de la resolución. ¿Usted físicamente reía la totalidad del expediente? Sí, lo he dicho antes, que es completamente estada. Vamos a ver. ¿Usted en algún momento tiene algún tipo de beneficio personal como consecuencia del sistema de adjudicación y contratación de las obras del coso polivalente? En un caso. Vamos a ver. ¿Se le ha preguntado respecto de una circular al Folio 430? ¿Esa es una circular común? ¿Es una circular de funcionamiento? Es una circular informativa para que por parte de los distintos departamentos municipales se opere en la manera que ha decidido la Corporación Municipal. Por parte del Ministerio Fiscal se le ha preguntado respecto de su cualificación profesional. que es usted, ya lo ha contestado, abogado, pero ¿cuál es su especialidad? Pues ya abogado en derecho a la obra. Pues no hay más preguntas, señorías. Algunos consejos. Pues, se levanta la sesión continuo a la cinta de la mañana, a diez mediante, con la prueba testical acordada, comisión. Esto es la esas. Gracias.